Miren por aquí andan trabajando, andan limpiando, están quitando un pitire que estaba ahí ya seco, lo están amontonando para quemar. Todavía ahí está una penca del pitire, no me estoy arremando, me espino. Por allá está un tractor, por ahí andan trabajando también el vecino de lado. ¡Almate! Ese perrito no entiende. Se quiere comer a mi tion. ¿No te mordió? No muerde, nomás ladra. ¿No te ha bajado la cachastira? Ya le metieron la raya, la limonera, para poder regar. Miren nada más, qué bonito. Ay, Ale, me tiraron la raya para poder regarlos. Vamos. 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 No me tiraron nada. Vejo que no estaban. No les enseñó a trabajar. ¡Vamos a trabajar! ¡Sorullo! ¡Vamos enseñando a trabajar! ¡No sabe! ¿Qué quieres tú? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Al maestro? ¡A esta altura! ¡A esta altura! ¡Andale! Aquí vendamos limpiando un pitira que tumbamos ya tiene un año que la tumbamos y se coge después de acá Aquí nos hizo el toro para seguir la raya Ah, por eso hicieron esta, ¿verdad? El toro lo andamos quitando Más que hay que dejar limpio porque el patrón no nos regaña Dice que no sabemos trabajar Mira ¡Bien gente! ¡Salta el pedo! ¿Ves a los costados, señor? Hay que para ayudarte a tumbar la rama ¿De dónde las van a mochar? ¿Qué se van a poner aquí?